El sábado 27 de abril a las 8 y media de la tarde y en Villa del Río, Festival Flamenco del Cuple a la Bulería, a cargo de alumnos del Taller de Cante Flamenco de Antonio Santiago. Además participa Artistas del Baile, de la Asociación Cultural Amigos del Espectáculo y la colaboración especial de la mionista cordobesa Marita Buscaria. Festival Flamenco del Cuple a la Bulería, el sábado 27 de abril en el Teatro Olimpia de Villa del Río a las 8 y media de la tarde. Entradas en la Asociación Cultural Amigos del Espectáculo o también reservándola de forma online. Sábado 27 de abril, Festival Flamenco en Villa del Río.